versión beta del 7 de marzo del 2019 voy a utilizar el modificador o sea o sea voy a crear primero un plano y en modificadores de simulación vamos a crear el modificador o sea permita agregar cómo funciona esto esto funciona primero tenemos en la parte está de aquí si lo queremos repetir se ha creado esta parte de aquí se ha duplicado dijésemos en coordenada x y vamos a hacerle también en coordenada y también podemos escalar bien abrimos una línea de tiempo timeline donde vamos a ver a ver cuánto va a durar esto esto va a durar 250 francos podemos hacerlo de más de menos de lo que queramos entonces nos colocamos en el primer frame nos vamos al tiempo y colocando el cursor encima de time presionamos letra y vemos que cambia de color se ha puesto amarillo si abrimos una ventana de graph editor veremos que se ha creado un primer key de la línea de animación y entonces si va a durar 250 pues nos vamos al último y aquí introducimos un valor voy a probar con 20 cambiamos el valor a 20 y estando en el 250 presionamos otra vez letra y y veremos que se ha creado una animación en curva este es un problema que hay que solucionar primero para que sea la animación tanto igual del principio al final ahora lo explico si damos a animar o sea nos vamos al primer frame y animamos miramos los tiempos de animación si vemos que es demasiado corto borramos este frame y lo ponemos con más valor o menos pero lo que me refiero ahora es que al ser una curva al principio le cuesta arrancar y ya veremos que cuando llega al final se va parando antes y entonces eso no es lo que deseamos deseamos que sea el movimiento igual al principio que al final para eso seleccionamos en el graph editor presionamos letra n seleccionamos uno de los puntos y en activa y frank cambiamos de curva a decir al lineal hemos de repetir lo mismo con el otro hemos de cambiar de decir al lineal y entonces sí que desde el principio hasta el final no tendrás frenazo ni acelerones volvemos a repetir y ya vemos la animación que hay si la que nos interesa y como he dicho antes si no pues borramos el último y creamos uno en vez de 20 por de 30 o de 10 o de lo que sea ya tenemos las dos primeras partes luego viene una de resolución donde la mayor calidad o sea mayor le subamos la resolución más calidad tendrá lo que es el el renden antes de seguir voy a preparar ya los materiales directamente para poder ver en pantalla el resultado para eso seleccionamos el plano vamos a materiales nuevo se crea un principelet donde le vamos a subir la especularidad sea el brillo el reflejo le bajamos la rugosidad que es lo que mata el brillo y le vamos a poner la transmisión a uno esto sería casi como un cristal o un un espejo bueno espejo no más bien tipo cristal pero para este para este tipo de objeto del océano creo que funciona bastante bien y le ponemos un poquito de color por ejemplo azulado o azulado verdoso azulado qué más también para darle más efecto y más realismo en el universo o sea en el world lo que hacemos es colocarle un environment textura una textura de ambiente textura de ambiente que se utilizan normalmente imágenes idri que dan mucho realismo a todo lo que sea cristal y reflejos vamos a poner una de estas mismas recordar imagen idri hdr y al word no sé si bueno le vamos a quitar también vamos a hacer el fondo transparente no afecta a la escena pero bueno para que no salga en el render por si acaso una vez ya tenemos esto ya podemos ver por ejemplo aquí en look div podemos ver el resultado podemos ver el resultado y ahora se trataría pues de modificar algunos valores o sea los chopines los chopines son vamos a ponerlo aquí los chopines es en las crestas que se forman encima de la ola vamos a subir la escala un poquito para exagerarlo esto es la escala no y entonces la animación que veríamos sería esto tiene una opción depth que significa que cambia el movimiento según la profundidad en la que se esté trabajando o sea imaginariamente imaginemos que fuera a 200 metros de profundidad el agua se comporta diferente que si estuviera a un metro dos pero bueno esto eh... que si queréis probarlo seguimos con las opciones de aquí chopines hemos dicho que uno podemos subirlo un poquito más y esto hará que las crestas se lleguen a juntar y todo vale eh... que más si no nos gusta que queda demasiado puntiagudo o demasiado canto por aquí lo que podemos hacer es subirle el valor del suavizado small suavizado que según vemos en pantalla pues lo puede dejar completamente liso o por ejemplo a... no sé 100 bueno es cuestión de ir probando todo la velocidad lo mismo cambiamos la velocidad se cambiará un poquito el movimiento lo dejaremos como está y lo que sí que hay es el alineamiento o sea esto ahora en conjunto se mueve todo como... o sea se mueve de un lado a otro comportamiento del agua este tal le he hecho demasiado exagerado la escala bien pero que vamos a hacer aquí vamos a hacer tipo oleaje para eso hay que darle una alineación al darle alineación el cogerá una dirección por ejemplo vamos a ponerla así y vemos que se va de un lado hacia otro es como una especie de oleaje cuando llegue cuando llegue a la costa y que podemos cambiar la dirección por ejemplo si la cambiamos 180 en vez de ir para un lado pues vendrá para el otro si lo cambiamos a 90 grados pues irá hacia el otro y menos y 139.27 270 vendrá hacia aquí vale esto funciona con esto tendrá un oleaje que viene de aquí y de los materiales ya hablaré otro día porque se puede complicar mucho la cosa pero bueno en este momento podemos parar en cualquier lugar y vamos a hacer un render rápido para ver el resultado que es bastante realista todo como he dicho se puede mejorar mucho el material poniendo reflejos o sea glossy poniendo también a lo mejor algún tipo de textura pero queda bastante realista y es más lo podemos ver aquí si le bajamos un poquito la resolución para que no se no se bloquee esto se ve muy bien los chopines es esto de aquí las crestas vale y vamos a verlo en animación a ver si sale bien vamos a ver del principio el movimiento del del agua vale o sea que con cuatro cosas se puede conseguir un océano bastante realista vale el material ya hablaré otro día entonces en la parte la parte la parte la parte Gracias.